¡Hola clase! Están tus compañeros de clase Andrés y Mateo. ¡Hola! Mateo y yo jugamos lacrosse en el equipo de Cornell. Hoy diríamos el equipo de deportes, varias reglas y qué es necesario para ganar un partido de lacrosse. Necesitas un palo de lacrosse. Necesitas un palo de lacrosse para tirar la pelota, ganar un punto y bloquear. Necesitas las hombreras para proteger tus hombros. Necesitas la almohadilla derecha para proteger tu coro derecho. Y necesitas la almohadilla izquierda para proteger tu coro izquierdo. Necesitas un jersey para separar los jugadores con los números y para separar los equipos con los colores de tu escuela. Necesitas una guanta derecha para proteger tu mano derecha. Necesitas una guanta izquierda para proteger tu mano izquierda. Y necesitas dos guantes para agarrar el palo de lacrosse con las dos manos. También necesitas un casco para proteger tu cabeza de los palos de lacrosse, las pelotas y los jugadores del otro equipo. El casco es un equipo de deportes esencial en lacrosse. Necesitas una boquilla porque quieres todos los dientes después del partido de lacrosse. También, sin boquilla, es fácil obtener una conclusión. Finalmente, necesitas una pelota y ahora estás listo jugar un partido de lacrosse. Usas esta técnica por muchas cosas. Se llama credo. Por usando esta técnica, es más fácil correr, tirar la pelota y ganar un punto. También, es más difícil para la defensa bloquear un jugador que usa la técnica credo. Para tirar la pelota con el palo de lacrosse, necesitas empujar el tipo y arrastrar el fondo del palo de lacrosse. Es necesario que tú tires la pelota a otros miembros de tu equipo para evitar la defensa y ganar un punto. Durante un partido de lacrosse, muchas veces la pelota está en el suelo. Es necesario que dobles la rodilla y tengas los brazos paralelo al suelo. Para ganar un punto, usas una técnica como tirando la pelota, pero necesitas tirar la pelota rapidísimo a la meta. Ahora, tengo buen técnico defensivo. El jugador del otro equipo siempre está enfrente de mí. También, pego sus manos y su palo de lacrosse con mi palo de lacrosse. Por usar buen técnico defensivo, el otro jugador no puede ganar un punto. Para evitar buen técnico defensivo, hay dos técnicos muy comunes en un partido de lacrosse. El primer técnico se llama Split Dodge. El otro técnico se llama Roll Dodge. Los dos técnicos son muy efectivos para evitar la defensa. Es legal pegar un miembro de otro equipo en sus codos, sus manos, sus hombros y su palo de lacrosse. Pero, si no apareces estar pegando el jugador cerca del palo de lacrosse, el arbitro darías una sanción. Si pegas un jugador en el casco, es una sanción más severa. ¿Por qué usas la cabeza para pensar sobre qué va a hacer durante el partido de lacrosse? También, un golpe a la cabeza es muy peligroso. Necesitas bloquear con manos juntas. ¿Por qué es más peligroso bloquear con manos separadas? Si bloqueas con manos separadas, es una sanción. La sanción más severa es cuando un jugador pega otro jugador en su espalda. El deporte de lacrosse es difícil aprender. Pero, también es un deporte muy divertido cuando juegas con sus amigos. Tienes algunas preguntas. Pregunta Andrés o yo. Pero, pregúntanos en inglés, por favor. Porque no queremos hablar español más. ¡Gracias!